Quiero venir a darle gracias a Dios que este es un trabajo glorioso, pero agradecerle sobre todo a la familia. Ellos fueron la inspiración para que nosotros como institución, como pueblo, como jóvenes, luchemos y sepamos que este gobierno no debe reflejar más que la diferencia entre lo que es y lo que se viene. Y luchar por esa libertad que añoramos esos 14 años. Nadie se lo va a devolver, el pueblo boliviano se lo va a agradecer, el pueblo cruceño se lo va a agradecer, pedirle a Dios que sane esas heridas, pedirle a Dios que pueda terminar de reunir a esa familia y poder darle la paz que necesita. Son hombres y mujeres que han dado mucho por Santa Cruz y mucho por Bolivia y solo vinimos a agradecerle. ¿Cabría avanzar con el proceso de la demanda internacional en contra de las autoridades que encabezaron este proceso investigativo? Tiene que llevarse adelante una investigación, la impunidad no puede continuar, el abuso de poder no puede continuar. No son 14 años, hay hombres como el banquito que no ha tenido la posibilidad de ver crecer a su hijo, familia con mucho sufrimiento y no se trata de venganza, se trata de justicia. La justicia tiene que venir y tiene que venir a castigar a aquellos que fueron parte del sufrimiento de las familias bolivianas como son las que hoy están aquí.